¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus unidades de Jerusalén. Jerusalén está fundada, con la ciudad bien compacta, allá de su destino, a las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus unidades de Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, les deseo todo bien. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies, tus unidades de Jerusalén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y hermanas, o buenos días, más bien. Vamos a prepararnos para esta santa celebración en este día domingo. Le damos gracias a Dios por permitirnos estar junto a la mesa de Dios Salvador, la mesa del banquete de vida eterna, allá desde sus hogares. Pero pues no es necesario estar físicamente presente. Espiritualmente Dios nos convoca y Dios nos reúne, como Él siempre lo ha hecho con el pueblo de Israel. Somos sus hijos e hijas y Dios siempre estará ahí presente para nosotros, para ayudarnos en nuestras vidas. Con esa fe y con esa esperanza, yo los invito, mis queridos hermanos y hermanas, que ofrezcamos esta santa Eucaristía durante este domingo número 11 del Tiempo Ordinario. Por las intenciones personales que tengamos en nuestros corazones. Con fe y esperanza en el Dios Poderoso, pidamos por lo que necesitamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, debemos reconocer delante de nuestro Padre Celestial, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras infidelidades a Dios. Pidamos perdón al Señor. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he picado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad de nosotros. De nosotros, Cristo temprano, eres Hijo de Dios e Hijo de María. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que aman, Señor, a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, creamos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre, uno poderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que aman, Señor, a los hombres que aman, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo de Madre, tú que creces el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. En piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. No te creces el pecado del mundo, ten piedad de nuestra suplica. Tú que estás sentado a la derecha del mar. En piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra a paz, a los hombres que aman, Señor, a los hombres que aman, Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, a ti, Señor. Buscamos, superar. Él es suplizor. Con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, aleluya. Amén, amén, amén Aleluya, amén Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra a paz A los hombres que ama el Señor A los hombres que ama el Señor Oremos Señor Dios, fortaleza de los que en Ti esperan Acude bondadoso a nuestro llamado Y puesto que sin Ti nada puede nuestra humana debilidad Danos siempre la ayuda de Tu gracia Para que en el cumplimiento de Tu voluntad Te agrademos siempre con nuestros deseos y acciones Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos Amén Del libro del profeta Ezequiel Esto dice el Señor Dios Yo tomaré un renuevo de la copa de un gran cedro De su más alta rama cortaré un retoño Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime Lo plantaré en la montaña más alta de Israel Echará ramas, dará fruto y se convertirá en un cedro magnífico En él anidarán toda clase de pájaros Y descansarán al abrigo de sus ramas Así, todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor Humillo los árboles altos y elevo los árboles pequeños Que seco los árboles los sanos y hago florecer los árboles secos Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré Palabra de Dios Te la vamos, Señor Que bueno es darte gracias, Señor Que bueno es darte gracias, Señor Señor Que bueno es darte gracias, Dios altísimo Y celebrar tu nombre Pregonando tu amor cada mañana Y tu fidelidad todas las noches Que bueno es darte gracias, Señor Los justos crecerán como las palmas Como los cedros de los altos montes Plantados en la casa del Señor En medio de sus atrios Darán flores Que bueno es darte gracias, Señor Señor Seguirán dando fruto en su vejez Frondosos y los sanos como jóvenes Para anunciar que en Dios mi protector Ni maldad ni injusticia Que bueno es darte gracias, Señor De la carta del apóstol San Pablo a los corintios Hermanos Siempre tenemos confianza Aunque sabemos que Mientras vivimos en el cuerpo Estamos desterrados Lejos del Señor Caminamos guiados por la fe Sin ver todavía Estamos pues Llenos de confianza Y preferimos salir de este cuerpo Para vivir con el Señor Por eso procuramos agradarle En el destierro O en la patria Porque todos tendremos Que comparecer ante el tribunal de Cristo Para recibir el premio O el castigo Por lo que hayamos hecho En esta vida Palabra de Dios Te la vamos, Señor Te la vamos, Señor La justicia divina Por añadidura Por añadidura Lo demás se enterará Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Marcos Gloria a tu Señor En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud El reino de Dios El reino de Dios Se parece A lo que sucede Cuando un hombre Siembra la semilla En la tierra Que pasan las noches Y los días Y sin que él Sepa cómo La semilla germina Y crece Y la tierra Por sí sola Va produciendo el fruto Primero Los tallos Luego Las espigas Y después Los granos En las espigas Y cuando ya están maduros Los granos El hombre Echa mano De la hoz Pues ha llegado El tiempo De la cosecha Les dijo también ¿Con qué compararemos El reino de Dios? ¿Con qué parábola Lo podremos Representar? Es como una semilla De mostaza Que cuando se siembra Es la más pequeña De las semillas Pero una vez sembrada Crece Y se convierte En el mayor De los arbustos Y echa ramas Tan grandes Que los pájaros Pueden anidar A su sombra Y con otras Muchas parábolas Semejantes Les estuvo Exponiendo Su mensaje De acuerdo Con lo que ellos Podían entender Y no les hablaba Sino en parábolas Pero a sus discípulos Les explicaba Todo en privado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Hermanas Escuchando estas hermosas Lecturas Para este domingo Número 11 El tiempo ordinario El tiempo en el cual Se enfoca En el ministerio público De nuestro Señor Jesucristo Tiempo ordinario Se enfoca En los milagros De Jesús En su vida pública Como dice la tradición Durante tres años De vida pública Que tuvo Jesús Antes de su crucifixión Muerte y resurrección Y también En el tiempo ordinario No solo se enfoca En la vida pública De Jesús En sus milagros Sino también En sus enseñanzas En sus palabras Hoy estamos Escuchando pues Jesús Hablando de lo que es El reino De los cielos El reino de Dios Que es un tema Muy profundo Porque en sí Es El mensaje Último de Dios Es el mensaje Concreto Dios viene a decirnos Que nosotros Pertenecemos a un reino Que Dios nos creó Para vivir En un reino Un sistema Creado por Dios Eso es un reino Un sistema Una creación Física Y una creación Espiritual Una creación Acá en el mundo Y una creación En el cielo Ese es el reino De Dios La creación De Dios Donde Dios Debe habitar Él es el rey Y como rey Pues él habita En su creación Por eso Escuchamos en esa Primera lectura Del libro de Ezequiel Pues un Un ejemplo Muy bonito Que nos da El profeta Ezequiel De lo que Dios Nos compara Como Dios Nos mira En el sentido De que Él nos compara Con un cedro Un cedro Que sale De otro cedro El cedro El cedro más grande Y más poderoso Sabemos que los cedros Son conocidos por Son una madera Muy fina Y son árboles Muy Muy bonitos Muy grandes De los que se hacen Diferentes cosas Armarios Mesas Sillas Porque su madera Es muy buena Pero aquí De un árbol Grande Fuerte Y poderoso Dios Tomará Un renuevo De la copa De ese gran cedro De la alma De las ramas Más altas Cortará un retoño Y sembrará Ese retoño En una de las montañas Más altas Montes Un monte Más alto Y excelso Para sembrar Ahí ese retoño Y ese retoño Se convertirá En otro cedro Es una imagen ¿Verdad? Sabemos Dios Es ese cedro Grande y poderoso Dios es un cedro Enraizado En tierra firme Un cedro Que no lo derriba Ninguna tormenta Que no lo derriba Ningún viento Huracanado Que no lo derriba Ningún tipo De deslizamiento Es un cedro Que está Firmemente Anclado Ahí en la tierra Y así como Ese cedro Grande Fuerte Y poderoso Que se levanta Sublime Hacia los cielos De ahí Dios mismo Sacará Un retoño Pequeño Chiquitito Y lo sembrará En otro monte Para que ese retoño Se convierta también En un cedro Grande y sublime Un mensaje Teológico Mis hermanos Hermanas Dios Nos crea A su imagen Y semejanza Dios es Como el cedro ¿Verdad? Fuerte Y poderoso Nada Puede Contra Dios Él es El autor Último De la existencia Él es El dueño De todo Cuanto existe Dios Como decimos Dios es el jefe De De Fuera de Dios Nada puede existir Dios es el creador No hay ningún otro ser Que sea creador Es bueno Tener esto en cuenta Porque a veces Nos podemos Confundir Y A veces Ponemos a Dios En la misma medida O en el mismo Nivel Que otras cosas ¿Verdad? A veces Podemos pensar Que el dinero Es igual de importante A Dios O más O a veces Las personas Que creen En el esoterismo Aquellos que creen En la brujería Aquellos que creen En los En los salamientos O en los hechizos A veces Es triste Para mí Porque Yo escucho Personas Que le tienen Más fe A esas cosas Que a Dios Mismo O que creen Igualmente En esas cosas Que en Dios Y eso es una falta Muy grave ¿Por qué? Porque Dios No se compara A nada En este mundo Dios Es más allá Es más grande Es más poderoso Dios es el infinito Dios es el El que lo sabe todo Dios es el El autor De la existencia misma Dios es El creador Del espacio Y del tiempo Como dice El libro del Génesis De la voz De Dios De su voz De su palabra Que es Jesucristo Creó todo Cuanto existe Por lo tanto No hay nada Igual a Dios Que eso nos quede Muy claro No hay nada Que se equipare A Dios Y mucho menos Nada que vaya Más Por encima De Dios Por eso quizás Aquí el profeta Ezequiel Nos muestra Dios como un cedro Que es uno Que es uno De los árboles Más Majestuosos Por su poder Por su grandeza Por su dureza Como en madera Es un árbol fuerte O sea Que Dios Es el sinónimo De la fuerza Y del poder Ahora Si el saca Un retoño De ese árbol El está hablando De nosotros Los seres humanos Mire que bonito El mensaje Dios Nos crea De el mismo De el Saca una partecita En el libro De Génesis Escuchamos Que cuando Dios Creó Al primer hombre A la primera mujer Cuando Dios Creó a Adán Lo hizo Del barro Que significa Que Dios Físicamente Nos hizo Del material Del mundo Bueno El barro No es importante Barro es barro Polvo es polvo Pero que es lo que Nos hace importantes A nosotros Los seres humanos No es que Dios Nos haya sacado Del barro Lo importante En la creación Del hombre Fue cuando Dios Sopla Su espíritu Sobre ese barro O sea Que ahí es Como dice el profeta Dios Arranca Un retoñito Del gran cedro Y lo planta En un monte alto Cuando Dios Sopla Su espíritu Él está Sacando Un retoñito De sí mismo Y lo está Plantando En ti O sea Que Dios Te está Haciendo A su imagen Y semejanza Dios Te está Dando La grandeza De él A pesar De que Solo éramos Barro Pero nos da Su grandeza Nos da Su espíritu Nos da Su poder Nos da Su inteligencia Nos da La voluntad Libre Nos da La capacidad De ser Personas Precisamente Eso fue lo que Celebramos Hace una semana O dos Con La celebración De la Santísima Trinidad Trinidad Que es la esencia De Dios mismo Padre Hijo Y Espíritu Santo Una comunidad De personas O sea Que Dios Si es una familia De personas Un padre Un hijo Y un Espíritu Santo Él nos creó A su imagen Y nos dio Y nos comunicó La gracia De poder ser Personas Por eso Un ser humano Es tan sagrado Porque somos Una persona Imagen de Dios O sea Que en sí Esta primera lectura Del profeta Ezequiel Lo que nos quiere decir Es que Venimos de Dios Que Él nos creó Y que Él tiene un plan Esa es la conexión Con el Evangelio ¿Cuál es el plan de Dios? Yo les hablaba De un sistema Que Dios creó Que se llama El reino De los cielos Dios Tiene el plan De compartir Su vida Con nosotros De hacernos grandes Como Él es grande De hacernos sabios Como Él es sabio De hacernos perfectos Como Él es perfecto Esa es la misión De cada ser humano Ese es el caminar O el camino Que todos tenemos Como seres humanos Cada día Mi querido hermano O hermana Es una oportunidad Que tenemos Para seguir avanzando En ese caminar Creciendo En la perfección Que Dios quiere Que crezcamos Que cada día Sea una oportunidad Para nosotros Para acomodarnos Y encajar mejor En este reino Que Dios ha creado Que es su reino El paraíso El reino de Dios La presencia de Dios Por supuesto Pues las cosas No fueron muy bien En el pasado Porque el pecado Entró en el corazón Del hombre Y por el pecado Es que no podemos Experimentar La plena Grandeza Y perfección De Dios Por el pecado Es que no podemos Conectarnos plenamente Con nuestro Padre Celestial Pero a eso Ha venido Jesucristo Jesús ha venido A sanar O más bien A No decimos sanar A arreglar Ese problema Bueno y sanar También nuestra alma ¿Verdad? Jesús vino a arreglar El problema del pecado Jesús vino A Limpiarnos De nuestra falta Para que nosotros Podamos Seguir Adelante Y tengamos Digamos El pasaporte Para entrar al reino De Dios Un alma pura Un alma limpia Un alma convertida Un alma que pueda Amar como Dios ama El alma del ser humano Que pueda llegar Al estado En que podamos amar Como Cristo Un alma que pueda Perdonar Como Cristo Imaginémonos Que haya tanto perdón En nuestro corazón Como el perdón de Jesús Sería una sociedad Hermosa Porque todos Todos nos perdonaríamos Nuestras faltas Todos nos amaríamos Todos seríamos Sinceros El uno con el otro Jesús nunca tuvo Dos caras Jesús nunca fue hipócrita Jesús nunca Jugó Con las personas Como a veces Nosotros los seres humanos Hacemos Imaginémonos Que podamos llegar A la estatura De Cristo Pues mis hermanos Hermanas Ese es el mensaje Que Dios nos da Él nos llama Y nos dice No tengan miedo Mi plan Está acá puesto Y ustedes Están llamados A caminar Hacia mí A convertirse También En un cedro Grande Y fuerte Tu misión Nos dice Dios Tú como mi hijo Y a comparar Y a comparar el reino De Dios Como un sembrador Que en la noche Perdón Que en el día siembra Tira la semilla Y se va ¿Quién hace todo el trabajo? Dios El sembrador solo pone La semilla en la tierra Dios se encarga De irrigarlo con el agua Dios se encarga De irrigarlo con la lluvia Dios se encarga De hacer que esa semilla Mágicamente Increíblemente Se transforme En una plantita De trigo Dios hace que esa plantita De trigo crezca Dios hace que esa plantita De trigo germine Dios hace que esa plantita De trigo produzca ¿Qué nos quiere decir Jesús? Que en ese plan Que Dios tiene Él es el encargado O sea que Dios nos dice No te preocupes No te preocupes Por el mañana Todo está En las manos de Dios Sin importar lo que pase Sin importar Que hayan problemas Sin importar Que hayan enfermedades Sin importar Que inclusive Venga la muerte Dios nos dice Todo está en mis manos Confía en mí En mi providencia Eso es lo que Él nos enseña De que en el plan Que Dios nos preparó De llamarnos A la existencia Y de darnos Plenitud de vida Él se encargará De ayudarnos A conseguir esa meta Por eso yo le digo A veces a las mamás O a los papás Que se preocupan Un poquito por sus hijos Que en la juventud Se descarrían Un poquito ¿Verdad? De la vida correcta Y de pronto por ahí Empiezan a hacer Cosas incorrectas O cosas serias Malas Que les están haciendo daño Cuando los papás Se preocupan por sus hijos Que ven que se están Como perdiendo ¿Verdad? En vicios Yo les digo Cuando llegan donde mí A pedirme un consejo En una dirección espiritual Yo les digo Realmente no hay mucho Que podamos hacer ahora No crea que Por el hecho De que yo como sacerdote Hable con su hija O con su hijo Él va a cambiar O me vaya a escuchar Quizás no Quizás no te ha escuchado A ti Que eres la mamá O el papá Pues tampoco me va a escuchar A mí Entonces ¿Qué va a pasar? Yo lo digo Dios tiene un plan Con esa persona Dios tiene un plan Con tu hijo Tu hija El tiempo de Dios Es diferente Quizás Tú quieres Que tu hijo Se convierta ahorita Y cambie su vida Y sea un muchacho Una muchacha buena En este momento Pero el tiempo De Dios Es diferente Entonces Dios tiene planeado Para más adelante Traer esa persona Hacia él Recordemos El ejemplo De San Agustín Agustín estuvo En cosas Erróneas Durante toda su vida Pero su mamá Nunca se cansó de orar Dios tenía un plan Para Agustín Al final de su vida En su vejez Dios lo convierte Dios tiene el poder De salvarnos En el momento De nuestra muerte Así una persona Ya ha estado alejada De Dios Durante toda la vida En la ignorancia Y en el pecado A veces en el momento De morir De esa persona Que está muriendo Se arrepiente Y se convierte En ese momento El poder de Dios Dios lo puede todo O sea que Ese trigo Que germina Por sí mismo En la tierra Significa que Dios Hace su trabajo Y que estamos En sus manos Por él Vivimos Por él Existimos No desconfiemos Del poder de Dios Más bien confiemos En su grandeza Y de que Él realmente Nos dará salvación Y plenitud Queridos hermanos 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 Con esa fe Y esa esperanza De saber que Dios Lo tiene todo En sus manos Como dice Jesús En el evangelio El grano de trigo Crece Y se convierte En trigo No por nuestros méritos Sino por el poder De Dios Y por su grandeza Nosotros también queremos Que nuestras vidas Den fruto Crezcan como un árbol De cedro Estemos fuertes Y anclados En Dios mismo Por eso con esa fe Yo los invito Que oremos Por nuestras intenciones Personales Pidamos a Dios Por esas necesidades Que tenemos De una manera En especial En el día de hoy Pedimos por el Santo Padre El Papa Francisco Por nuestro Obispo Joseph Tyson Y los demás Obispos de la Iglesia Para que Guíen fielmente Al pueblo de Dios Roguemos al Señor Escúchame Señor Por los que Rigen los destinos De los pueblos Para que Protejan la libertad De los ciudadanos Y gobiernen Con rectitud Y justicia Roguemos al Señor Escúchame Señor Por todos los que Sufren Opresión E injusticia Por los enfermos Y los afligidos Para que La gracia de Dios Nos mueva A mediar Esos males Roguemos al Señor Escúchame Señor Por los que Estamos aquí Reunidos Para que Vivamos En amor Fraterno Y formemos Una comunidad De verdad En el seno De la Iglesia Roguemos al Señor Escúchame Señor Por nuestras Intenciones Personales Que tenemos En nuestros corazones Especialmente Pidamos Por aquellos Que están Enfermos En nuestras familias Para que Dios les dé Sanación En sus cuerpos Y almas Roguemos al Señor Escúchame Dios Todopoderoso Las súplicas De tu pueblo Y concédenos Lo que te pedimos Confiados En tu bondad Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Yo los invito Que nos rezamos El credo Que profecemos Nuestra fe En Dios Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creen un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Por obra del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre De nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que el Padre Y el Hijo Recibió una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Por los caminos Seguiendo de Dios Levantándose Antes que el sol Hacia los campos Queremos estar Muy temprano Se va Y ya no No se detiene En su caminar No le asusta La sed Del calor Hay una viña Que quiere cuidar Una viña Que es todo Su amor Dios Es Amigo El viñador El que te cuida De exorlazó Dios Dios Es tu amigo El viñador El que te pide Frutos Frutos De amor Oremos mis hermanos Hermanas Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Tú que con este pan Y este vino Que te presentamos Das al género Humano El alimento Que lo sostiene Y el sacramento Que lo renueva Concédenos Señor Que nunca nos falte Esta ayuda Para el cuerpo Y el alma Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad es justo Darte gracias Y deber nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú eres El único Dios Vivo y verdadero Que existes Desde siempre Y vives para siempre Luz sobre toda luz Porque tú Tú solo eres bueno Y la fuente de la vida Hiciste todas las cosas Para colmarlas De tus bendiciones Y alegrar su multitud Con la claridad De tu gloria Por eso Por eso innumerables ángeles En tu presencia Contemplando la gloria De tu rostro Te sirven siempre Y te glorifican Sin cesar Y con ellos también Nosotros Llenos de alegría Y por nuestra voz Las demás criaturas Aclamamos tu nombre Cantando Santo es el Señor De tu gloria Bendito es el Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor Bendito es el que viene En el nombre del Señor En el nombre del Señor Santo eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas todo Y congregas a tu pueblo Sin cesar Para que ofrezca En tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos separado Para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es el sacramento De nuestra fe Cada vez que comemos Este pan Y bebemos Este calés Anunciamos Tu muerte Señor Hasta que vuelva Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige Tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos de su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Joseph Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Hermanos y hermanas Con la confianza De saber Que estamos en las manos De Dios Que Él es el que hace Que todo prospere Y crezca Y Él quiere que nosotros Crezcamos a su imagen Y semejanza Digamos la oración Que nuestro Señor Jesucristo Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Venga a tu reino Danos hoy Danos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Nuestras ofensas Como nosotros Como nosotros Perdonamos Perdonamos A Dios Que nos ofenden Que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Padre nuestro, Padre nuestro ¡Líbranos de todo mal! Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador, Jesucristo Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu Iglesia Conforme a tu palabra, concédele la paz La unidad, tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Compartan un amoroso signo de paz Gracias, Señor Jesucristo Gracias, Señor Jesucristo Señor Jesucristo, que nos hagan la paz En la paz de todos los males, Señor Jesucristo Y que nos hagan la paz de todos los males, Señor Jesucristo Gracias, 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 Señor Jesucristo el cuerpo de Cristo me guarden para la vida eterna ya no eres mal y vino ahora que eres cuerpo y sangre vives en mí me no olvidas tocar contemplar tu voluntad como no te voy a durar mientras te pierdes en mis labios tu gracia en algún momento todo mi corazón por esa paz que me llena de alegría mi ser como no te voy a durar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino ya no falta nada lo tengo todo lo tengo a ti dueño del universo como puede ser posible que buscas mejor tú tan grande o pequeño y te fijas en mí como no me voy a durar como no me voy a durar para mirarte a los ojos y poderte decir que como no me voy a durar Señor Jesús mi salvador amor eterno amor divino todo ya no falta nada ya no falta nada lo tengo todo dedo a ti Oremos Señor, que esta santa comunión que acabamos de recibir, así como significa la unión de los fieles en ti, así también lleve a efecto la unidad en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Esta santa misa terminada, nos podemos ir en paz para amar y servir al Señor. Pasen un feliz día, una feliz semana. ¿Por qué nos llamas? ¿Por qué no estés? Cerca de ti Mi vida entera Es toda tuya Yo nada quiero Ya estoy feliz Mas yo, Señor Sé comprender Que nada puedo Que nada soy Veo tu voz Viene hasta mí Al fin que te da Hola, buenas tardes, buenos días Este, a cualquier hora que estén viendo este video Mi nombre es Daniel Iván Sánchez Soy seminarista para la Odisis de Yakima Y más que nada les quiero hacer una invitación personal A cada uno de ustedes, jóvenes varones Entre las edades de 15 a 25 años A vivir un retiro de discernimiento vocacional Que se llama Co-Body's Days En los años pasados lo hemos sido en unos campamentos Pero este año, debido a la COVID-19 Lo vamos a hacer un día Los fines de semana El sábado Durante el mes de julio Y el primer sábado de agosto Y más que nada Este retiro va a ser Para ayudar a usted, joven Que empiece a discernir A preguntarse ¿A qué me está llamando Dios? A la vida religiosa Al matrimonio A la vocación sacerdotal Y también ayudarles a tomar unos pasos prácticos Como el ¿Cómo puedo rezar? ¿A quién puedo ir a preguntar? ¿Quién es el director vocacional? ¿Hay alguna organización? ¿O sitio de web donde puedo encontrar más información? Vamos a proveer todo eso para ustedes Durante este retiro Y también vamos a dar testimonios de nuestra vocación Yo junto con mis hermanos seminaristas Y otros sacerdotes de la diócesis Más que nada Les quiero decir nuevamente O más que nada Les quiero decir que Les voy a poner más información En la descripción de abajo Abajo de este video Donde pueden ir a visitar El sitio web de la diócesis de Yakima O también visitar la página de Facebook De Cobadis de Diocesis de Yakima Nuevamente, gracias a cada uno de ustedes También por su apoyo En nuestras vocaciones Y también les quiero decir Últimamente No tengan miedo Como dice San Juan Pablo II Hasta luego Que Dios los bendiga Bye